Hola, soy Daniel Aguad, enfermera de infecciones intrahospitalarias del Hospital San Juan de Dios. Y vamos a hablar ahora del uso de guantes que usa la población en general. Los guantes están recomendados solamente para el ámbito hospitalario y es por ello que existen guantes estériles y guantes de procedimiento. Ahora con la pandemia, mucha población en general utiliza guantes. Es importante que tomen conciencia que el uso de guantes no reemplaza por ningún motivo el lavado de manos. Para retirarse los guantes es importante que no nos contaminemos. Por lo tanto vamos a tomar, los guantes están sucios, la palma de una mano, sacamos el guante y luego con la mano que está limpia vamos a meter por dentro y vamos a hacer una bolita. Una vez así lo elimino en el basurero y luego me lavo las manos.